buenos días nakama soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo pero 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 y banco pero 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 me metió así sí sí ya voy ya voy bueno pero no iba a ver a ver a ver o sea que haces aquí apoderando de mi canal chaval o sea quién te crees aquí el quinto del futuro el décimo o quién te crees bueno la quinta emperatriz parece ser que hoy tenemos nueva invitada in the channel y bueno quintos hoy con que venís sorprendernos pues bueno con el tag del novio de one piece he puesto ese nombre hemos puesto ese nombre pues porque nuestro tag es un tag especial porque no se nos ocurrió otro quinta en qué consiste este vídeo este vídeo este vídeo bueno pues lo que vamos a hacer va a ser responder preguntas pero yo que yo tengo que acertar su respuesta y en la mía eso es tu personaje favorito y yo tengo que decir el suyo exacto eso es y por ejemplo vamos a ir por turnos primero yo pues por ejemplo por poner un ejemplo tengo que intentar adivinar su personaje favorito esto es muy básico luego habrá más desarrolladas y para evitar que hagamos trampa pues cada uno tenemos una pizarrita como ésta en la que pondremos pues básicamente pues nuestra respuesta para cerciorarnos de que de que no hacemos trampas empezamos quinta con que empezamos a ver con que empezamos pues con la típica del personaje favorito vale entonces primero yo voy a tener que intentar adivinar tu personaje favorito y vamos a ponerlo en la pizarrita y bueno pues va a consistir así todo el vídeo voy a escribir mi personaje favorito y el que se supone que es el mío ese es el que yo creo y luego por cierto al final que todavía no lo hemos pensado pero al final esto va a ir por puntos el que menos puntos tenga pues va a recibir un castigo que probablemente sea algo de comer algo asqueroso así al final la gracia tampoco es el castigo como tal bueno pues primero personaje favorito vamos a poner cuál creo que es el personaje de esta mujer y la verdad es que tengo diferentes dudas porque tengo varias alternativas vale ya está yo creo tengo unas sospechas voy a decir no he puesto ace sé que le mola mucho pero creo que no es su personaje favorito pero no te apuntes ningún punto porque vas cero bueno y ahora pues esta mujer sola va a tener que intentar adivinar mi personaje favorito que sinceramente hasta yo tengo un problema para esto sé que ha hecho alguna vez algún vídeo en plan de cosas sobre ti de one piece en plan que has hablado sobre esas cosas pero no es que le gusta one piece pero no ve mis vídeos o sea que realmente probablemente un suscriptor que haya visto todos mis vídeos sabría responder a la mayoría de preguntas pero bueno a ver cuál has puesto eso eso es luffy no es zoro no a ver no he dicho lo he dicho más de una vez en los vídeos precisamente y de hecho aquí también te lo he dicho y es que no o sea eres un feca o sea hemos hablado de esto y me has dicho más de una vez pero mi personaje favorito es pero pero mi personaje favorito es zoro pero luego se me ha elegido entre zoro y luffy me quedo con luffy no lo sé es raro ya lo sé pero pero es así 0 0 0 0 0 y ahora toca pues todo lo contrario el personaje que más odiamos cada uno de nosotros así que nada vamos a apuntar quien creemos que es tu personaje más odiado yo creo un momento que le resultó mucho trauma fue la muerte de ace su personaje favorito y bueno pues yo he apostado por a kainu precisamente porque efectivamente porque fue pues el encargado de hacer semejante maravilla bueno pues ya va aquí el tito quinto un punto y ahora pues tenemos que intentar adivinar mi personaje más odiado es que yo yo creo que está clarísimo yo creo que si yo creo que no hay que enseñar lo que ha sido efectivamente fox el zorri arco favorito el mío el de tirar las flechas es el mejor vale pues sinceramente no estoy muy seguro de cuál es su arco favorito pero creo que puedo puedo intuirlo por algo que os voy a explicar más adelante para no condicionar le y estirando un poco de la misma línea de ace ahora basta ahora basta pues a mí no me gusta nada ahora basta o sea me gusta pero a ver es un arco súper completo a ver es un arco muy completo pero para mí entre rosa es mejor y es el paralelismo y es el que más me gusta no lo sé ahora lo vemos ahora pues toca del revés y algo que realmente vosotros los nakamas yo creo que ya ya sabéis cuál es mi arco favorito vale pues vamos a ver que es la hostia hasta tres rosas listo no está de eres un rosa juli que es verdad es verdad cual es el siguiente a bueno lo contrario arco arco que menos me guste hostia pues esto no me lo he pensado ni lo más mínimo contigo vale pensando un poco he podido intuir un poco cuál es pero yo creo que tampoco lo odias es que no hay una eso al final de agarrar un arco es difícil pero bueno pero mi apuesta personal es skype tía tomáis un puntito para quinto vas a caer no es el de foxy vas a que no es el de foxy y es que esto esto es psicología tía va una dos es que no se llama el de foxy el de foxy sí de vivac fight sí es el de foxy probablemente luego en la descripción os ponga el listado de todo esto y vosotros los nakamas pues podéis ponerlo en los comentarios pues un poco cuál es vuestro favorito cuál es tal al final no deja de ser un tag realmente y siempre me gusta que participéis y por cierto invito a otros youtubers pues ya sea con su novia con amigos con su gato con quien quiera a hacer esto pues pues si quieran hacerlo invitados quedan tinta cuál es el sí que cuál es el siguiente quinta que acumularon y tendría que acumularon y tendría la quinta emperatriz madre mía cuál tendría la quinta emperatriz bueno yo creo que ese cual puede ser yo creo que es la ope ope no me de lo todo y toma triple y triple y para adentro llevan cuatro puntos tubas tres también estamos acertando las mismas en realidad menos personaje favorito todas estamos desde donde bueno porque es un tramposo porque pues argumenta justifica tu respuesta la leche yo prefiero las hamburguesas pero luego me dicen hamburguesa o pizza a la pizza hombre pues hombre hacemos lo siguiente si empatamos ganas si hay empate de puntos ella gana por esa es que es verdad que es un poco vacío legal vale que fruta tendría el tito quinto si existiesen la saco mano mí que cabrona la ope ope no me sí y de hecho lo dije porque para mí para mí sinceramente pues es posible a mí en un mundo en el que no existe la saco mano mí yo creo que la ope ope no me es la más útil de todas porque realmente tú para qué quieres en un mundo normal como este donde la gente no tiene superpoderes tú para qué quieres la mera mera no me veis que está de puta madre pues de fuego pero para qué te sirve para hacer una brasa cuando no funciona la barbacoa para quemarte cuando te cortas más de embargo la ope no me de lo a la mínima que tengas conocimientos médicos o sea es que te salva de todo luego aparte las risas que puede ser el ejemplo que he puesto siempre siempre he puesto este ejemplo cuando hablo de esto y es que imagínate que estás de fiesta con tus amigos con un con un cubata en la mano haces un rum y le cortas la mano y se le cae la mano con el cubata pensaba que ibas a decir otra cosa pensaba que ibas a decir que intercambias el cubata ah también en plan cuando te queda poco no pero luego se la puedes arreglar otra vez ya lo sé pero también sería buena le cambias el cubata en plan cuando te queda poco plic samples pirata marine o revolucionario sería la quinta emperatriz la quinta empotradora pero cual preferimos de las tres cuál serías tú pirata marine o revolucionario ya está vale puedes saber yo diga yo apostaría por revolucionario realmente he puesto revolucionario algo así revolucionario a ver ya pirata realmente la libertad del pirata y todo no sé me imaginaba en plan como eres muy de combatir contra el mal bueno y ahora el tito quinto que sería que sería el tito quinto bueno vamos a ver yo estoy estoy en dudas en realidad vale si pirata pirata si yo creo que sería pirata pero tampoco lo digo tan convencido porque al fin de cuentas puedo ser por ejemplo me gustaría ser un marine rollo aokiji smokers o sea el típico marine bueno por llamar alguna forma y eso no descartaría ser lo que pasa es que al final estás ayudando a alguien que realmente veremos al final de one piece que es muy malo y corrupto como es el gobierno mundial entonces es como que aunque seas bueno estás ayudando a los malos irónicamente quinta no te me duermas cuál es el siguiente está haciendo un peinado en la quinta coño que los están esperando a qué personaje matarías a qué personaje matar hijas acá no piensas que sacan pienso que saca y no piensas que ojo por ojo hace diente por diente pues efectivamente acá y no se estaba estaba muy claro sinceramente realmente es mucha pista tirar de eis y basarte en cosas de eis para acertarles 50% de las cosas te voy a dar una pista es que foxy tampoco te refugna tanto eso no es como por ejemplo acá y no porque mató a eis y es mi personaje favorito entonces no es porque mató a eis como tal es por cómo se comportó por el egoísmo o sea hombre a ver es que es su ideal de la justicia al final lo defiende está defendiendo su ideal de la justicia o sea nadie casi mata a luffy hombre pues porque es el hijo de dragon el criminal más buscado del mundo pero es que no era la ejecución de luffy era de hombre da igual pero es un pirata es un enemigo está peleando contra él pero es que encima es su hermano que sabes que no tiene corazón tío vale ya sé a quién mataría y además le busca un buen argumento ya yo ya sé a quién mataría dale dale caña escribe quinta escribe es que no sé porque sé que no es foxy a ver alguien así a quien pueda criticar mucho ya es que no ves mis vídeos ronda de pistas venga que ha dicho aparece aparece mucho si aparece bastante está en contra de los muriwara si está en contra de los muriwara o sea es marine es marine eso es mucha pista pero no 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 es marine y tienes una pregunta más a ver si no es marine y está en contra de los muriwara y aparece mucho aparece al principio o sea desde el principio hasta ahora basta aparece alguna vez no y de aquel no se me ocurre nada pues ha puesto una raya a ver yo hubiese intentado algún personaje aunque sea por poner que se curo jigue por poner alguno pero para mí si sinceramente igual a la primera persona que mataría sería big mom porque pero a la vez es como que a veces a la vez le tengo un poco de cariño es como típico personaje ridícula es un jonko que está todo el rato haciendo el ridículo y creo que se merece o sea no se merece la muerte tampoco pero pero yo creo que de eliminar a alguien eliminaría big mom para ver qué pasa o sea si katakuri tiene el poder si la tripulación se va a la mierda si hay pelea entre katakuri pero espero para ver quién se queda como jonko quinta la siguiente sería un personaje que reviviría no ríete pero me voy a gastar la letra aquí he mirado y que hostia esto lo estás haciendo no lo has hecho lo has hecho por aplicación lo has hecho por hacer trampa no digo que es ella dice que mary porque revivirí a esa mary porque no tengo otra preferencia voy a explicar porque no revivirí a is porque sí que es cierto que si no hubiese muerto es luffy no hubiese tenido toda la evolución que ha tenido entonces no me parece o sea si tuvo que morir pues tuvo que morir y el mundo feliz estaba completo se sentía completo con sí mismo entonces entiendo que ha llegado su hora y cuando llega la hora de la muerte llega el punto sabes o sea el destino y es así punto entonces creo que no hace falta o sea no sé no es como si hubiese muerto porque ya porque le quedaba algo por hacer una muerte que no aporta nada de luffy digamos o sea en este caso ha sido una muerte que ha hecho en tesoro no se convierte ni en mejor espada al chin pues hombre pues obviamente tío sí que al final es tampoco tenía como una ambición digamos su ambición era que luffy fuese como que si lo jigue fuese el rey de los piratas y si no el mismo lo dice y muere sonriendo pues porque él mismo dice que bueno no sé cómo pero bueno seamos que al final es un personaje que ayuda muchísimo en la evolución de luffy de hecho es la razón de la evolución de luffy entonces no considero que sea lo más importante revivirlo creo que ha llegado su hora y ya está me he explicado me gusta la idea la verdad quinto saproo y yo a quien reviviría no veamos no estoy del todo de acuerdo con quieres ha muerto realmente no soy así como el propio oda que dice joder me miraba y es ya no he podido evitarlo no estoy muy a favor con oda en esto de que no estoy a favor de revivir personajes con lo que para empezar no reviviría ninguno pero como pero como pero como eso tampoco cuenta digamos tengo que poner uno por narices pues al que pondría es así lo jide pues porque me parece un tío que todavía podría aportar mucho en la serie se me pasó por la cabeza a pedro pero creo que la muerte de pedro es muy útil ayuda a escapar y todo que la de si lo jigue es igual la muerte más importante de todo one piece porque marca una era o sea después de la de roger a fin de cuentas cuando muere si lo jigue hay un cambio de era big mom se aprovecha todos los piratas se aprovechan el one piece existe es decir es una muerte pero es que no estamos hablando de quitar una muerte estamos hablando de revivir un personaje o sea no sería revivirlo y que se quite todo lo anterior sino que ahora fue aparecería de nuevo como un eno tensei de naruto o un que coge moria y lo reviven modo zombi tampoco sería lo mismo pero bueno el personaje malvado favorito un enemigo vale pues o sea no sabe qué persona que no sabe qué personaje malvado es su favorito y está mirando la colección o sea ya está ya lo tienes es que no me parece malvado me parece gilipollas no esto vale dofi doflamingo efectivamente estaba estaba dudando entre doflamingo y crocodile porque como arabasta te gusta mucho y tal y crocodile la verdad es que pero no están muchos ideales que tiene que no me gusta y bueno pues ahora mi personaje malvado favorito yo lo tengo bastante claro la verdad otra vez si doflamingo lo he dicho bastantes veces también en vídeos tengo mucha curiosidad por him tú no sabes quién es el del gobierno mundial es que cuando salió el capítulo ella no en el manga entonces fui a donde ella y si para mí doflamingo o sea las frases que deja los ideales tampoco son tan buenos pero es un persona con mucho pasado no es mega fuerte visto lo que hay ahora pero es muy completo tiene los tres jaquis el despertar me parece un personaje súper carismático o sea como puede ser que luego también tiene sus razones para ser malvado si se le fue un poco la olla al final pero porque las circunstancias sí sí vamos empate o sea empate que es ganando para ella en realidad pero bueno desde el revés personaje malvado que más odiamos no tengo muy claro porque me han contado antes personaje malvado que más odie y me ha dicho es que ese no soporto o sea el que más odias pues a mí me flipa o sea rob lucy probas que tampoco es malvado cien por cien pero sí se cuenta que no me gusta pues a mí rob lucy me encanta además fue la segunda mejor pelea que ha tenido eso es la ciudad y no estoy de acuerdo a la no sé fox y es malvado no bueno a ver si no cuenta o sea que no va a ser pero no vale a ver yo también destacar joder ya lo has visto a ver para mí es big mom he puesto baggy baggy no a mí baggy no me encanta pero a mí no me de hecho me gusta bastante es un personaje que le tengo mucho cariño y es eso es un gracioso bueno no como fox y el zorro que es un gracioso gilipollas el de la velita del 3 también me parece poquito personaje marine que más nos guste no nos guste lo tengo si estás entre smoker y aquí y venga vale ya está tengo intriga porque sí que va a ser el smoker o aquí uno de los dos tengo mucha curiosidad aquí y joder si no me gusta más smoker no yo me lo voy a elegir porque al principio de smoker cuando llegan a la auto la auto lo está cuando llegan me parece muy persistente muy pesado y muy por encima sea ahí se muestra un poco a que hay en sí que es como poco porque está como muy muy detrás en plan no nadie va a pasar así como si muy bestia muy estricto a ver es que no estoy no estoy muy seguro no 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 aquí aquí es uno de los candidatos pero no yo creo que es fulgito no había pensado ahora ahora aquí está entre mis primeros y por último cuál es el último de todos personaje personaje que nos gustaría ser esta mierda es complicada güey y fredo porque ni sé yo qué personaje quiero ser bueno me la voy a jugar pero es muy jugada o sea tengo un 0% casi de probabilidad de acertar a ver yo he puesto robin hoy casi estaba entre las dos he pensado va fijo que quiere ser zoro he pensado eso pues estaba en mis posibilidades he pensado que quería ser zoro he dicho no tengo un presentiente de robin por saber leer los pone glyph la importancia que va a tener más adelante lo he pensado un poquito por eso pero nami justifica tu respuesta quinta me parece para empezar pues como súper valiente porque ella desde el principio está siendo una niña pues su plan es invertir o sea por conseguir los que estuvo todas dedicando toda su vida a ganar dinero para salvar su pueblo o sea por todos los demás y soportando que aunque su pueblo lo supiera o sea las malas caras que le ponían y todo sabes que eso al final para ella tendría que ser un sufrimiento y todo lo que ha sufrido y luego la cara queda por los en la cama y aparte su actitud que tiene sabes me gusta un montón su actitud que va siempre de frente y no sé me parece cuando se enferma por ejemplo cuando están con vivi que se enferma a pesar de que está enferma ella lo que dice es en plan de ir a la basta ir a la basta ir a la basta y no se preocupa por ella se está preocupando por vivi sabes y no sé es como que me gusta un montón si ahora tiene buen corazón en realidad aunque esté dentro de eso del dinero avariciosa así que aprovechada tal realmente sí que tiene un buen corazón y la una ladrana que sabe quién querría ser yo no es todo ya está teniendo encima que quites el peso de encima ya está ya sé quién querría ser además es que además clarísimo sea me ha venido a la cabeza y es que ya está o sea es como éste no creo que sea no sé por qué a ver quién has puesto luffy pues no siento decir que no y de hecho te voy a enseñar quién es y vas a decir hostia pues podía ser y no se te ha pasado por la cabeza sanks no se te había pasado por la cabeza verdad sanks me parece un tío o sea del que no hemos visto nada no sabemos nada y todos lo tenemos mega idolatrao pero no sobrevalorado porque las veces que ha aparecido justifica que le tengamos tan idolatrao o sea le da el sombrero a luffy pierde un brazo para una guerra eso es para una guerra de repente aparece mare y yoa para hablar del gorose y se enfrenta a caído o sea un millón de cosas que es como tíos ahí no hemos visto nada de él y todo el mundo le respeta o sea a mí es un tío que es brutal y me encantaría ser él me encantaría que todo el mundo me tenga tan idolatrao que todo el mundo me tenga tanto respeto ser tan poderoso ser querido saber todo del mundo realmente porque estuvo con roger y sabría muchas cosas con lo que para mí sanks es un personaje increíble hasta aquí ha llegado la serie de preguntas nadie toma que quédate quédate con el canal toma patito el perdido hemos empatado pero pero como él ha dicho antes que si lo hubiese dicho nada yo pues empate ya estoy gilipollas así que así que nada me va a hacer vamos a poner rápidamente porque tampoco quiero que dure media hora el vídeo entonces vamos a vamos a poner rápidamente qué ingredientes va a usar para el maravilloso batido de mierda que me va a hacer y nada y la moscaña bueno pues estoy en la cocina y va a coger los ingredientes que ahora os enseño y pues a ver qué sale no voy a ser muy mala porque joder me da pena pero a ver tampoco voy a ser ahí una buena si la salsa picante es muy fuerte me he pasado pero bueno huele fatal pero tampoco me parece para tanto en plan no he echado muchas cosas tengo miedo tiene pasta y en plan lo has enseñado en cámara que es esta mierda de no huele tan le has hecho un yogur líquido no o leche leche sí porque me da un poco para atrás yo tengo el presentimiento de que ha sido un poco buena en plan de que te has portado un poco pero no ha sido muy mala tiene iba a ver súper convencido y he visto un grumo gordo de algo hay tío o sea se ha hecho una espumita en serio os invito formalmente a que a que veáis esta mierda que ha creado mi novia es que no se ve tío no se ve pero es que tiene espumita se ha hecho no sabía mal al principio no sabía mal me estaba sorprendiendo porque sólo me sabía leche tiene tiene chaca o algo así pero cuatro trozos pequeñitos dos trozos enanos que no he echado ni media no se me da igual pero pica la hostia no sabía como calcular de picante porque en el botecito que tiene pues te voy a enseñar yo a calcular madre mía he echado un par de gotitas uno o cuatro o así pero no te hace falta que te la cabes esto va por vosotros no acabas tampoco está tan mal o sea he de admitir que yo hubiese sido más hijo de puta en serio o sea me hubiese portado pero eso es bastante light y nada más Nakamas que os he dicho que yo me voy a poner en el canal poco a poco esto no estaba acordado y no ve mis vídeos o sea yo solo digo esto siempre digo eso y lo he dicho nada más Nakamas hasta aquí llega esta collaboration si queréis más tags pues de otros tipos o lo que sea ya sabéis Nakamas regaladnos un buen like a los dos que vea yo ahí que este de likes va para arriba ponedlo en los comentarios además participad en el tag es decir poned las cositas que queráis vosotros o con algo que por ejemplo no estéis nada de acuerdo en plan bueno pues me parece super fuerte que que les gustéis meter aquí bueno Nakamas lo he dicho no nos vamos a enrollar mal muchísimas gracias espero que os haya gustado un saludo Nakamas y hasta nuestro próximo vídeo chao chao podéis dejarnos ideas de próximos vídeos que podamos hacer todo lo que sea la lista de los vídeos que podamos hacer chao chao Nakamas Gracias por ver el video.